Estamos aquí nuevamente, muchas gracias por seguir acá. Hoy ha sido, tenemos un día maravilloso, así que gracias a Tlaloc por perdonarnos la lluvia esta tarde. Me da mucho gusto estar aquí con David Aguilar. Un gustazo. Seiva Cuicani, Bárbara Riquelme, el maestro, nuestro director musical, les pido un aplauso, Valdomero Jiménez en el piano, que se le han rifado muy, muy cañón el día de hoy. Fernando Emet en la guitarra, el maestro directamente desde Venezuela, Eliezer, en el bajo. Y el maestro Eddie Vega en la batería, un locazo, de México para el mundo. Bueno, pues vamos a hacer una canción increíble, que tiene que ver con el gran Víctor Jara. En unos días se cumple un aniversario, el 50 aniversario de su muerte, pero sus canciones siguen más vivas que nunca. Y hoy, Víctor, te decimos, y te cantamos, y te recordamos, con Te Recuerdo Amanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!